... Organizaciones vecinales, estudiantiles, ecologistas... ...del mundo del espectáculo de cooperación, asociaciones de mujeres... ...y del resto de ámbitos, cientos de ellas hasta sumar cerca de mil... ...se han unido para firmar una declaración de rechazo a la reforma laboral... ...y un apoyo unánime a la huelga general del 29M. Califican la reforma de retroceso social y democrático... ...de poner en riesgo el modelo de convivencia... ...y de asestar un duro golpe a los pilares del Estado Social... ...y le dicen a la ciudadanía, no podemos permanecer impasibles. Las mujeres que partimos en desventaja social a todos los niveles... ...esto es un mazazo impresionante. Apoyamos, por supuesto, esta huelga, todas las manifestaciones que se vayan a hacer. El espectáculo, el mundo del espectáculo, pare en todo el Estado español... ...porque hay otras alternativas socialmente más justas y más respetuosas... ...con los derechos de los trabajadores. ...que tenemos la sospecha, la certeza cierta de que esta contrarreforma... ...es el principio de un recorte de derechos civiles, democráticos y sociales... ...que nos ha costado mucho en los últimos años. Que va a traer problemas en nuestros barrios en temas de convivencia... ...porque es donde más se está afectando el paro... ...y esta reforma no va a dar más trabajo. No creo que a nadie le sorprenda si digo que los recortes siempre afectan más... ...aquellos estratos sociales más desfavorecidos. Creemos que hay que defender la dignidad de las personas y parar cualquier recorte de derechos... ...que haya en esta sociedad. Están todos ellos y el resto de la sociedad civil y organizada... ...cuya legitimidad han defendido los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT de Madrid... ...que advierten además de lo que puede ocurrir si no se escucha su voz. Puede darse la circunstancia que si la sociedad aquí representada más que mayoritariamente... ...considera que no le representan sus políticos... ...entremos en un conflicto ya de otras dimensiones. La legitimidad de los votos no le autoriza a laminar la legitimidad de la sociedad. La sociedad también tiene su representación, tiene sus representantes... ...y tan sólo el diálogo entre los gobernantes y la política y la propia sociedad... ...pueden permitir salidas justas, salidas equilibradas a esta terrible crisis que estamos viviendo. El 29 de marzo hay una huelga general y hay también una huelga de consumo. Estudiantes, desempleados, jubilados y todas aquellas personas que carecen de un puesto de trabajo... ...podrán así manifestar su no a la reforma laboral.